Trophy on the beat Una vida con locura solamente me gustaba en la calle las matemáticas Haciendo música para todos los bares yo no tengo que cambiar nunca de temática Y repito si molesta el progreso ya demora pues rascate si te pica O si no cierras la boca y se abre solo por coca Y la envidia que me tienen que parece un chicle que nadie lo mastica Parece que ahora decir mi nombre en redes es como una táctica Jugando coles civil de rollo elástica En el cole nunca probaba plástica Si quedé empacado hago con plástico Mira, mira que es mágico Con el Benny de Coleta un piccolo en una furga y metida matí de paquete Ojo que ahora nunca se pone cansado pero usa los radares que son de satélite Mi equipo con nadie compite El equipo se llama Dembappé Mi equipo con nadie compite Ojo claro ha sido la élite En la música aunque sea de los buenos ninguno me llaman para un comité Escuchando una tiradera para el Morial puede que yo comité Parece que son mentiras pero luego se creen que de frente ha sido un chiste ¿Por qué fuiste? ¿Por qué fuiste? Y, y, y cómo están? Habla pero luego dime dónde están Y cómo están? Ahora yo soy el que reparte el van Y si luego están? Dime por qué me ven y se van Y si luego están? Dime por qué me ven y se van Y si luego están? Y si luego están? Habla pero dime dónde están Y cómo están? Ahora yo soy el que reparte el van Y si luego están? Dime por qué me ven y se van Y si luego están? Dime por qué me ven y se van Yo veo de compras con toda la banda y luego me ven Y se onvala Y se van por patas, se van por coches, cogen un tren Y se onvala Mis zonas te gritan pa' que te valoras dos más de cien Y se onvala Y luego a tu mismo patrón se lo cogen y lo venden Y se onvala Como bufala, llamo a Gonzalo Tirado y bala, bien para el palo Mambrado a la mala, luego un rivalo Pensando en la nada, luego en un palo Nadie se nos compara, no mola si ropa cara Roba cosas por cara, otro hago por la cara Como gitano con la vara, como 2.100 do' para Como si empuja parara, y luego la de dispara Como si nunca parara, y luego la de dispara Como si nunca parara, y luego la de dispara Ekipo dice equipo Y cómo están, habla pero luego dime dónde están Y cómo están, ahora yo soy el que reparte el van Y si luego están, dime por qué me ven y se van Y si luego están, dime por qué me ven y se van ¿Y cómo están? Habla pero dime dónde están ¿Y cómo están? Ahora yo soy el que reparte el van ¿Y si luego están? Dime por qué me ven y se van ¿Y si luego están? Dime por qué me ven y se van ¿Y si luego están? Dime por qué me ven y se van Una vida con locura solamente me gustaba en la calle la matemática Haciendo música para todos los bares yo no tengo que cambiar nunca el temática Y repito si molesta el progreso ya demora pues rácate si te pica O si no cierras la boca y se abre solo por coca Y la envidia que me tiene que parece un chicle que nadie lo mastica Parece que ahora decir mi nombre en redes es como una táctica Jugando colegio civil de rollo elástica En el cole nunca probaba plástica Si quedé empacado hago con plástico Mira, mira que es mágico Con el beni de coleta, un piccolo, una furga y metida Mati de paquete Ojo claro nunca se pone cansado pero usa los radares que son de satélite Mi equipo con nadie compite El equipo se llama Demapé Mi equipo con nadie compite Ojo claro ha sido la élite En la música aunque sea de los buenos ninguno me llaman para un comité Escuchando una tiradera para el moral puede que yo comité Parece que son mentiras pero luego se creen que de frente ha sido un chiste ¿Por qué fuiste? ¿Por qué fuiste? Y, y, y ¿cómo están? Habla pero luego dime dónde están ¿Y cómo están? Ahora yo soy el que reparte el van ¿Y si luego están? Dime por qué me ven y se van ¿Y si luego están? Dime por qué me ven y se van ¿Y si luego están? Dime por qué me ven y se van Yo veo de compras con todas las bandas y luego me ven y se van Y se van por patas, se van por coches, cogen un tren y se embala Mi zona te quitan pa' que te valora dos más de cien y se embala Y luego a tu mismo patrón se lo cogen y lo venden y se embala Como bufala, llamo Gonzalo Tira de bala, empapa al palo Comprodo a la mala, luego rivalo Pensando en la nada, luego en un palo No hay si no compara, no mola si roba cara Roba cosas